Los del gobierno del estado preocupados Decidieron ayudar en el rescate Y con cadenas, garuchas y malacates Todos cantando montados en su tractor Sacaremos ese güey de la barranca Sacaremos ese güey de la barranca Sacaremos ese güey de la barranca De la barranca sacaremos ese güey Hombre de equipo estaba listos en la luna Y Federico ya bien crudo les gritaba Perdón, perdón, perdón No hemos costado nada más, por favor No hemos costado, perdón Con cuidado, con cuidado No pasa nada El exceso, por eso les deseamos el exceso ¿Qué pasó? Ya me damos espacio por favor Ya pasé yo cuento Entra a que estrapeuta Ya estamos tratando Estrapeuta No existó nada más No es que estrapeuta Estrategia, compañera Estrategia Estrategia compañera Estrategia compañera Sacaremos ese güey de la barranca Sacaremos ese güey de la información Otro elevador ¿Qué pasó? Pero cuenta Algo que hay que reconocer Primero las mujeres Pero les voy a decir una cosa El santo niño de Atocha Es grande Nos atrapó en la verdad Y nos dio tiempo Para platicar Ya le va de reumono No, pero estábamos con diputados Yo nomás oí la voz Del bebermalo Rocha Que decía Está apretado el botón de parar No, estaba Felicitas es una diputada Que grita mucho Es la única que gritó No, estaba felicitas ¡Tacando! Ya no le van a quedar ganas Al gobernador Fue bueno Nos atrapó la verdad Entonces eso ayuda bastante Y lo que No sé Ni digas ¿Qué tal mexicanos? Veraneros Aquí estamos de regreso Con nuestra información Antes de continuar Pido tu like Compartas el video Y te suscribas al canal Sacaremos a ese güey De la barranca Se escuchó amigos En la cámara de diputados En esta visita De cortesía Quisiera Romero Chamoya A un gobernador De Sinaloa Que le quedan pocas horas En el cargo Por toda esta ola De violencia desatada Pues parece amigos Que el karma No le perdona Y vean Se queda atorado Como marrano Como tuerco Junto con ratas De la 4T Se quedan atorados Como güeyes En la barranca Y tienen que ir a sacarlos Tienen que ir a rescatarlos Por personal de protección civil Y técnicos Que tuvieron que abrir En el valor amigos Donde estas ratas Estuvieron atorados Por casi 10 minutos Y ya se estaban Muriendo Ya se estaban Ahogando Ya hasta estaban Gritando De locas Algunas aliquiladoras Que fueron Balconeadas Por el rey Cita Monreal Que quiso salir Muy campante Y triunfante Diciendo Estuvimos atrapados En la verdad Que ridículos Que patéticos Atorados Como marranos Como bueyes En la barranca Tuvieron que sacar A estas ratotas Que estas en amigos Me hizo recordar También El lamentable caso De esta niña Que quedó atrapada En un elevador Donde perdió la vida En el sexino De López Obrador Ahí si se perdió Una vida lamentablemente Pero aquí Estos parásitos Salen campantes Salen riéndose Salen quejándose También De que por qué No lo rescataron Rápido Se les hicieron Eternos Estos 10 minutos A esta bola De parásitos Que nadie amigos Nadie hubiera lamentado A estos Muy tres carroñeros Como muchos Si lamentamos El fallecimiento De esa niña Precisamente En un elevador De la 4T En un hospital Del IMSS Pero vean amigos Si hasta en la Cámara de Diputados De senadores Fallan los elevadores Pues que le espera Al resto De las instituciones Como el IMSS Pero lo peor amigos Lo peor de lo peor Y pues ahí está La imagen del momento Ahora si que literal Sacaron a estos Güeyes De la barranca Que por mi amigos Ahí los hubieran dejado Que ni falta nos hacen No se ven para nada Sobre todo este cacique De Rocha Moya Que ya lo quieren correr amigos Ya lo quieren echar A patadas de Sinaloa Por eso insisto El karma amigos Trae el karma Bien encima Lo está aplastando Por eso se queda Atrapado en este elevador Con sus corruptos Con sus cómplices Envuelto en sus mentiras Y pues luego de pasar Ese trago amargo amigos Vean como fue de inmediato Arropado Ahí amigos En la Cámara de Diputados Que esto es penoso Es vergonzoso Así como van a ver A estas ratas Protegiendo a Rocha Moya Ahora que se confirma Que él hizo un montaje Que él hizo un montaje En Sinaloa Sobre el asesinato De Melesio Cuen Montaje que fue confirmado Por la propia Fiscalía General De la República Pues vean como los corruptos Y cómplices de Morena Lo arropan En el Congreso de la Unión Es una foto Lamentable Patética Al grito De todos Somos Rocha Ahí junto Al Gutierritos Junto Al Ricitas Monreal Junto a toda Esta bancada De ratas Esta foto Amigos No hay que olvidarla Porque es la foto De la complicidad Y no hay que olvidar Esta foto Porque muy pronto Va a ser La foto Del rechazo La foto Del desconocimiento La foto Del felipazo Así como Calderón Desconoció A García Luna Así dentro de muy poco Todos estos parásitos Van a desconocer A Rocha Moya Por eso esta foto Y este video Hay que guardarlos Para haceros Que se traguen Sus palabras El día de mañana No estás solo 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 ¡Viva Sinaloa! ¡Viva Sinaloa! Y pues mientras Es arropado amigos En el Congreso La rata Moya Vean como al mismo tiempo Se va cocinando Su revocación de mandato Ciudadanos Ya están repudiando A Rocha Moya Y están exigiendo Que se vaya De Sinaloa Que decline Que deje el cargo La organización Ciudadanos Unidos Por Sinaloa Entrega al INE De Sinaloa Una solicitud Para que ya comience El proceso De revocación Revocación de mandato Contra Rocha Moya Quieren los ciudadanos Quieren los ciudadanos Libres y conscientes De Sinaloa Que se vaya Este corrupto Y así lo dejaron De manifiesto El día de hoy La inhabilidad La inhabilidad En la que es Cómico Que se está Ocasionando Y que no hay nadie Que esté viendo A favor De los ciudadanos Empezamos a reunirnos Y lo pusimos De acuerdo Nosotros Como ciudadanos Ciudadanos organizados Y dijimos Vamos Para adelante Vamos Reuniéndonos Cada vez más Se ha unido La gente A nosotros El día de ayer En menos de 24 horas Tuvimos gente De Los Mochis Tuvimos gente De Mazatlán En donde dicen Señores Estamos con ustedes Y participamos Al siguiente ¿Cuántos son hasta el momento? ¿Cuántos habitantes? Nosotros somos Ahorita organizados Somos alrededor De 30, 40 El colegio de abogados También se les acaba De unirse A nosotros Como ciudadanos Y así hacer Un llamado A toda la sociedad En general A toda la sociedad En Sinaloa A los diferentes organismos A las diferentes Independencias A empresarios A cámaras De industriales De comerciales A los comerciantes A profesionistas A toda la sociedad En general En que se una Vamos logrando Y vamos dejando Un antecedente Histórico Para Sinaloa El pueblo pone El pueblo quita Hoy es No es Un urgen Es una urgencia Quitar al gobernador Rubén Rosa Moya Es una necesidad Que miles de empresarios Están pidiendo Miles de ciudadanos Están pidiendo Que por favor Se ponga orden En Sinaloa Y este orden Lamentablemente Este gobernador No pudo Lograr Lo que los ciudadanos Queríamos Un mejor Sinaloa Entonces por eso mismo Hoy Hay rutinas mexicanos Valderos Así inicia esta reeducación De mandato En contra de Rubén Rocha Moya Derivada de la ola De violencia De Satala En esta guerra Entre los chapitos Y los mayitos Por el control De este territorio Desde el pasado 9 de septiembre A raíz de la captura Del mayo Presentaron Este grupo de ciudadanos Un oficio Ante el INE De Sinaloa El INE estatal Para que este organismo También proporcione Todas las especificaciones De los requisitos Que deberá llevar Este formato De revocación De mandato Recuerden que este recurso Fue implementado Por el propio López Obrador A nivel nacional Mediante una reforma Constitucional Y pues ahora Que en estas fechas Pues ya la ciudadanía Se ha politizado Hay una alta Politización ciudadana Pues ya se le va A aplicar La revocación De mandato A este parásito Por eso lo vemos aquí En la Cámara de Diputados Pidiendo que confíen en él Rogándole a los senadores Y diputados de Morena Que le dieron el espaldarazo Y que dentro de muy poco tiempo Los vamos a ver A todas estas ratas Desconociendo a Rubén Rocha Moya Van a decir que no lo conocían Que no era en realidad su amigo Que si apenas lo veían Ahí en algunas fotos Algunos videos Así van a estar hablando Dentro de muy poco tiempo De Rubén Rocha Moya Todos los de las 4T Porque ya se le cayó el teatrito Están pidiendo la revocación De mandato Están pidiendo la revocación De su mandato A los ciudadanos de Sinaloa Que si se les suma amigos A lo que vimos hace un par de días De estos narcovolantes Que fueron arrojados Desde una avioneta En el aire En Culiacán, Sinaloa En contra de Rubén Rocha Moya Donde lo llamaban El traidor El traidor A los chapitos Unos narcovolantes Escritos Firmados Por la maquiza Advirtiendo Que van a entrar A la capital de Sinaloa Y ponen a disposición Un teléfono Para organizarse Y para derrocar Al gobierno de Rubén Rocha Moya Sumándole esto amigos A la revocación De mandato Que también hacen ciudadanos Libres Y conscientes Pues ya Está finiquitado Este gobierno Y saben por qué Está pasando todo esto Porque López Obrador Quiso absorber El costo político Y generar un caos Y generar un caos En Sinaloa Para convertirlo En un estado Sin ley Y sigan proliferando Las bandas Del crimen organizado Y así quieren repetir Este efecto En todo el país Ah pero vean amigos Vean al patético De Ignacio Mier De Morena Que parecía todo esto Una broma amigos Una broma de mal gusto Pero no es la maldita realidad En un intento patético De querer defender A Rubén Rocha Moya Vean lo que dice Ignacio Mier Sale a culpar De toda la violencia Ocurrida en Sinaloa Este miserable Sale a culpar A Francisco Labastida Un priista Que gobernó en Sinaloa Pero que dejó este cargo Hace 32 años Vean lo ridículo Y lo patético De Ignacio Mier Querendo culpar A Francisco Labastida Para poder exonerar Desesperadamente A Rubén Rocha Moya Porque no son capaces De revocar A este corrupto No son capaces De desaparecer Los poderes en Sinaloa Y poner a un nuevo gobernador Elegido por la ciudadanía No por Morena Porque también hay que decirlo Una vez que caiga Rubén Rocha Moya El pueblo de Sinaloa Tiene que elegir Al nuevo gobernador No va a ser impuesto Por Morena Porque pues seguiría El mismo problema De nada serviría Porque quedaría El senador morenista Insunza Como ya lo reveló Carlos Lore de Mola Que es quien realmente Está mandando en este momento En Sinaloa Rubén Rocha Moya Ya no gobierna Él es un parapeto Quien realmente gobierna Es Enrique Insunza Cázares Actual senador de Morena Y es el que van a querer poner En cuanto tiren a Rubén Rocha Moya ¿Con qué frase se quedan del gobernador? Ahí lo tienen mexicanos Y ese es el maldito problema Ese es el maldito problema Que estos ridículos de Morena Que estos ridículos de Morena Se están amparando Se están apalancando En eso En figuras Putrefactas Como Francisco La Bastida Porque no me digan Que La Bastida Es un gran político Que no me digan Que es honesto Es un corruptazo Francisco La Bastida Es un mega corrupto Es independible Y precisamente Por estas figuras Que aún existen En la oposición Pues ahí se agarra Morena Que ojo La Bastida No tiene nada que ver Con lo que está pasando ahora Probablemente Él atribuyó A este escenario Junto con otros gobernadores Que han pasado por Sinaloa Pero no es exclusivamente Culpa de La Bastida Pero por estar Este personaje Actualmente en la oposición Pues ahí se agarra Morena De ahí se palanca Y por eso La gente vota por ellos Amigos Ese es el maldito problema Tenemos que limpiar A la oposición Que ya no estén Los alitos Los marquitos Los lavastidas Los grill Los calderones Todas esas lacras De la política Tienen que ser borradas De la faz De la oposición Para que Morena Ya no les pueda Echar la culpa Y para que la ciudadanía Realmente vea Que en la oposición Ya hay ciudadanos Honestos Pero mientras estén Estos parásitos Olvídense Morena va a seguir ganando Porque la gente Va a seguir votando Por ellos Porque imagínense A estas alturas Quien sería el imbécil Que se ponga a defender A Calderón Que se ponga a defender A García Luna Solamente un imbécil lo haría Pues imagínense Que lo haga el PAN Que lo haga la oposición Pues nadie va a votar Por ellos Nadie Por eso a partir De este momento Borrenme De la faz De la oposición A Calderón A Fox A Peña A Peña A La Bastida No existe a nadie ¿A quién le va a echar la culpa A Morena? Pues a nadie amigos Ni modo que nos echen la culpa A los ciudadanos No pueden hacer eso Tenían que asumir sus culpas Y es ahí donde empiezan A debilitarse Pero mientras no lo hagamos Pues Morena contenta Con que exista Alito y Marquitos Morena muy contenta Con que exista La Bastida Con que exista Beltrones Con que exista Tril en la oposición Porque a estos Les van a seguir echando La culpa Morena ya tiene Como para seis sexenios Con el tema De García Luna Cualquier cosita Que ocurra En México La más pequeñita Y la más catastrófica Le van a echar la culpa A García Luna Y gracias a García Luna Morena va a ganar En los próximos Seis sexenios O más Que es lo que tenemos Que hacer en la oposición De entrada Desmarcarnos Deslindarnos Rotundamente De todos estos parásitos A mi no me pongan Ahí junto a A Calderón Junto a Peña Junto a Fox Fuchitaca Como dijo el broso Con esos güeyes Ni a la esquina Es lo que tenemos Que hacer los ciudadanos Para ya de manera legítima Aspirar al poder Aspirar a cargos Porque imagínense Que no quiere un cargo Y venga con la banderita De Calderón Con la banderita rosa Nos van a mandar A la chingada Ahora seguir votando Por Morena Esa es la realidad Por eso hace eso Ignacio Mier Culpa a la bastida De lo que está pasando En Sinaloa Y saben que La gente le cree La gente ahorita Ahorita está creyendo Que la bastida Es el culpable De lo que está pasando En Sinaloa La gente les cree Y por eso votan Por Morena ¿Qué es lo que hay que hacer? Llamar a cuentas A la bastida Así como llamaron A cuentas A García Luna Y a todos los corruptos Darles gusto A Morena Pues Meten a todos los corruptos A la cárcel Ahí está ya Morenas Hay que decirles A los morenistas Ya metieron a todos los corruptos Ahora sí ¿De quién es la culpa? Porque ya no hay A quién culpar Hay colapsa Morena Amigos Pero nadie va a hacer Ese ejercicio De autocrítica Porque seguimos Nosotros defendiendo A la bastida Seguimos diciendo Que es honesto Seguimos creyendo Que Calderón Es honesto Y que García Luna Es inocente Ya estamos diciendo Que Estados Unidos Es un villano Por haber sentenciado A García Luna Y al mismo tiempo Le estamos rogando Para que nos invada Y derroquen a Sheinbank Entonces ya somos También masoquistas Están en la chingada Esta situación Yo por eso estoy apartado Ya de todo esto Amigos Nosotros mexicanos Veraderos Estamos por encima de esto Nos estamos divirtiendo Yo ya no estoy preocupado Por lo que va a pasar mañana Yo ya me atrincheré Y yo los invito A que ustedes también Hagan lo mismo Porque me están poniendo En los comentarios Es que le tema No tienes que asumir El liderazgo ¿El liderazgo de qué? ¿De qué chingados Me estás hablando? ¿De cuál liderazgo Hablas? ¿De qué movimiento? No hay nada de eso Han aplastado sistemáticamente A la oposición Lo de la 4T Si tú quieres hacer algo Si quieres aspirar al poder Si quieres debilitar a Morena Tienes que entrar a Morena Tienes que ir a filiarte a Morena Y desde adentro Empezar a combatir el sistema Es lo que se tiene que hacer Es lo único que se puede hacer Y eso es gracias A la oposición Que no ha hecho nada La oposición no existe A como la conocías Ya no funciona De esa manera De ahí están los hechos Ahí están las pruebas Y por último Mexicanos verdaderos Vean Claudia La comandanta supremo De las fuerzas armadas Sale a decir Que no va a empezar una guerra Como las que hizo Felipe Calderón Un caos total en México Y vean con lo que sale Claudia amigos Diciendo que ella no va a empezar Una guerra Como lo hizo el inepto de Calderón Así dice Claudia amigos Con las mismas arengas Del Cacas Así de ridícula Dice que no va a iniciar una guerra Pero pues ya México Está en guerra amigos Desde hace muchos años Lo que pasa es que Desde el sexenio De Felipe Calderón Pasando por el de Peña Y el de López Se estuvo ocultando Esta guerra Que hoy ya no se puede Tapar con un solo dedo Si aunque hemos dado Y es la política Es la estrategia Del gabinete de seguridad Es que no haya enfrentamientos No vamos a regresar A la guerra contra el mundo No es llegar a En un marco Fuera de los derechos Humanos Y dentro del marco De la ley Llegar a agredir Para Matar a Una persona Por más que sea Presunta o no Delincuente Y pues nos despedimos Con esta postal Que nos manda El tío Riggi Desde Estados Unidos Que qué santo madrazo Le da amigos En el mero cico A todos los de la 4T Vean cómo postea Y cómo festeja Su cumpleaños Número 69 Ponó un viaje A Las Vegas Con su acompañante Y vean lo que dice Yo sí puedo ir A Estados Unidos Sin miedo A que me detengan Un privilegio Que no pueden gozar Muchos de la 4T Como Barlet Como el Noroñas Como el Peje Como Mario Delgado Como Andy Como muchos Que ya no pueden ir a Disneylandia Por temor a ser arrestados Así como arrestaron a Gracia Luna Y a Salvador Sin Fuegos Es cuanto mexicanos verdaderos La pata es primero Hasta pronto Sinfes Sinfes ¡Suscríbete al canal!